...su evolución, es decir, saber si ese paciente en las primeras recaídas ha recuperado toda la función o bien si han quedado algunas secuelas. Por supuesto, los datos de las imágenes, el hecho de tener una resonancia magnética que tenga una carga lesional importante es totalmente distinto a que si tiene una o dos lesiones. Y ahora van a ver que con los conceptos nuevos hay pacientes que pueden tener una sola lesión, una a una, y ya ser una esclerosis múltiple y no ser un síndrome radiológico aislado. Los parámetros biológicos, sabemos que esta patología se da más en distintas razas, la patología es común en los caucásicos, rarísima y prácticamente inexistente en la raza negra, eso creo que lo hablábamos hoy día con el doctor Suahín. Y también hay algunas razas donde no existe como los mauríes, como los esquimales, entonces cuando se presentan en estas razas aparentemente hay un nivel mayor de agresividad. También, eso lo vamos a decir después, hay zonas geográficas donde la enfermedad se manifiesta con muchísima más frecuencia y con presentaciones clínicas visibles a nosotros. La genética es importante, por lo que acabo de decir, hay zonas geográficas donde la enfermedad tiene una manifestación completamente distinta a otra que ya la vamos a ver. Y los factores ambientales donde hoy hacemos hincapié en forma, digamos, mandatoria. Hoy sabemos que el paciente, los factores como vitamina D, que deben ser dosados, eso lo voy a decir mañana en la charla para pacientes. Nosotros debemos, en todos los pacientes que tengan un déficit de vitamina D, suplantarlos en forma preparados para tratar de que llegue a valores normales de vitamina D porque sabemos que ejerce un efecto definitivamente con bases sólidas de conocimiento protector. La vitamina D influye como inmunomoduladora y sabemos incluso, aunque eso siempre se ha especulado, como que los países donde la exposición solar es menor, eso lo sabemos, son países que tienen una altísima incidencia y prevalencia de esclerosis múltiple, en comparación, se habla de gradiente norte-sur con los que están en la línea del ecuador. Nosotros somos un país en Argentina que llamamos de fiesgo medio-bajo. Lo que recién hacía hincapié, esclerosis múltiple, venina entre comillas, bueno este término lo hemos usado durante muchos años. Decíamos venina al paciente que estaba perfectamente bien, al paciente que no tenía, decíamos perfectamente bien porque decíamos no tiene nuevos brotes, no tiene cambios en una resonancia magnética anual, no hay nuevas lesiones y tampoco su nivel de discapacidad ha variado. Entonces en ese paciente, luego de que hayan pasado muchos años del primer brote, hacemos un diagnóstico retrospectivo. Pero hoy realmente el término este ya ha desaparecido y sabemos que fíjense que pacientes que tienen un menor compromiso motor, tienen en un alta chance de casos de deterioro cognitivo fatiga, que es un síntoma muy común en los pacientes, y un alta chance de tener depresión. Y hoy muchos... Muchos...